Capítulo 13 Reinado de Abías A los 18 años de rey de Jeroboán, reinó Abías sobre Judá, y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaía, hija de Uriel de Dibea, y hubo guerra entre Abías y Jeroboán. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400.000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboán ordenó batalla contra él con 800.000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. El discurso de Abías Y se levantó Abías sobre el monte de Semarajín, que está en los montes de Efraín, y dijo, Oíme Jeroboán y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboán, hijo de Nebaz, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y reveló contra su señor, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Jeroboán, hijo de Salomón, porque Jeroboán era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboán os hizo por dioses. ¿No os habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera que los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y siete carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Más en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en las obras son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incencio aromático, y ponen los pales sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová a nuestro Dios, mal vosotros la habéis dejado. Y aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo, para que suenen contra vosotros. Oh, hijo de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. La batalla. Pero Jeroboán hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espalda de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboán y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y a Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos en Israel quinientos mil hombres escogidos. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron, porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió a Abías a Jeroboán, y le tomó algunas ciudades a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboán poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó catorce mujeres y engendró veintidós hijos y dieciséis hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos, están escritos en la historia de Idó profeta.